Bienvenidos al futuro. Mark Zuckerberg describe el metaverso como la internet en la que estás dentro en lugar de simplemente la que miras. La pregunta entonces es, ¿cómo entramos al metaverso? Metahero viene al rescate con sus metas escáneres que permiten a cualquier persona hacer un gemelo digital, no solo de sí mismo, sino también de cualquier otra pertenencia personal como un automóvil para ser colocado como una réplica en el mundo digital. Metahero entonces se convierte en su puerta de entrada al metaverso. Al jugar los juegos, su avatar podrá ser la réplica de ti mismo. Metahero trae al mercado la tecnología de escaneo y modelado tridimensional que genera avatares tridimensionales, ultrarealistas y elementos virtuales para ser usados en juegos, realidad virtual, redes sociales y moda en línea. También permite la creación de NFTs a partir de obras de arte y coleccionables del mundo real. El Avel equipo de Metahero está dirigido por Robert Greene, el emprendedor autodidacta más joven en formar parte de la lista de las 100 personas más ricas de Polonia. Fue el director ejecutivo y fundador de Codewise, la segunda empresa con más rápido crecimiento en Europa. Después de vender Codewise, cambió su atención 100% y se centró en las criptomonedas. Su misión es ayudar a acelerar la adopción masiva de esta tecnología revolucionaria. Metahero se ha asociado con Wolf Studios, un líder mundial en tecnología de modelado y escaneo tridimensional. Wolf Studios es un equipo interdisciplinario formado por fotógrafos, diseñadores, gráficos, ingenieros y especialistas en el campo del escaneo. Crean avatares para el metaverso, juegos, redes sociales, moda y la creación de NFTs a través del arte del escaneo. El escaneo Meta es impulsado por Wolf Digital World, un contratista exclusivo y proveedor de tecnología para Metahero. La compañía ha estado ejecutando operaciones de investigación y desarrollo durante muchos años en el campo de la digitalización y la impresión tridimensional y ha completado cientos de proyectos para empresas como CD Projekt, Ferrari y Disney. También se han asociado con Blacktopia, un rascacielos virtual con tiendas y oficinas en el auditorio donde las personas pueden entrar para interactuar a nivel social y profesional. Para comenzar en el metaverso, Metahero abrirá una tienda virtual de NFTs en el sexto piso de Blacktopia. Metahero es un puente entre la realidad y el ámbito digital. Se trata de la colonización del mundo virtual. Mientras muchos están pensando en conquistar el espacio, el enfoque de Metahero está en conquistar la última frontera del mundo virtual. Y si te escaneas a ti mismo, imagínate que puedes establecer la configuración de su avatar digital NFT para permitir que los desarrolladores de juegos usen su avatar en sus juegos y que te paguen una tarifa por hacerlo. Lo que en última instancia podría conducir a un momento en el que te conviertas en un actor virtual. Y resulta rentable para las personas escanearse a sí mismas y establecer estas configuraciones para que otras personas puedan utilizar estos avatares. De hecho, en el 2022, Metahero planea pagar a 100,000 personas $1,000 en tokens Hero para escanearlos, con la condición de que les otorgarán el derecho de alquilar su avatar de escaneo para ser usados en películas, juegos y otros usos. Y por supuesto, eso significa que se pagarán regalías a los afortunados 100,000 ganadores. Metahero tiene la ventaja de ser el primero en hacer esto. No solo están creando su propio mercado de NFT único, sino que son los primeros en comercializar algunas de las tecnologías de escaneo más sofisticadas del mundo. El token de Metahero es Hero. Es un token de utilidad real difleacionista que paga por la tecnología de escaneo de ultra alta definición. Hero es el combustible del juego de Metahero. Si desean comprar un meta escaneo, se paga con Hero. Si desean obtener un ingreso de uno de sus meta escaneos alquilados, se obtiene el rendimiento en Hero. Hero tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 557 millones de dólares, con un suministro circulante de 5.1 mil millones de monedas de Hero y un suministro total de 9.7 mil millones. Se han quemado alrededor de 233 millones de tokens y hay más de 150 mil titulares de Metahero. Si desean comprar el token Hero, deben saber que hay una tarifa del 5% al comprarlo y 5% al venderlo. Ha habido algunas discusiones sobre la posibilidad de aumentar la tarifa del 5% a 10% al venderlo. De esa tarifa del 10%, el 2% será para recompensas de los titulares, 1% se quemará para siempre y el 7% será para la autoliquidez. Esto no está finalizado, solo tenga en cuenta que estas tarifas podrían cambiar potencialmente, pero por ahora son 5% cuando lo compras y 5% cuando lo vendas. Aunque me parece que este proyecto tiene buen potencial de adopción y que durante esta carrera alcista podrá llegar a un dólar, personalmente no me gusta esos 5% de tarifa al comprarlo y al venderlo. En el momento de esta grabación, el precio del token de Hero es de 11 centavos, justo por debajo de su máximo histórico, y con mucho espacio para crecer. Pueden comprar Hero en PancakeSwap o los intercambios de KuCoin y KitKo. Los proyectos de Metaverso están en una trayectoria de crecimiento asombrosa. Según la investigación de Dapp Reader, la capitalización de mercado mínima para los mundos virtuales es de 1.000 millones de dólares, con un crecimiento de 175% mes tras mes. Metahero espera obtener una porción de este pastel de Meta con su tecnología innovadora. Las asociaciones con Sony y Wolf Studio refuerzan el proyecto. El proyecto de Metahero se está expandiendo a la impresión tridimensional de plásticos reciclables, así como al meta escaneo móvil. Sin embargo, el viaje de escaneo de Metahero apenas está comenzando. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.